Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón Y contemplar tu mirada, abrazarme a tu amor Y estar en el lugar, donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Oh, tras de tu corazón, amándote, buscándote Voy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Dile, quiero habitar en tu casa Quiero habitar en tu casa No existe nada mejor Dile, quiero adorarte de cerca Quiero adorarte de cerca Y conocer tu corazón Y estar en el lugar, donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Oh, tras de tu corazón, amándote, amándote, buscándote Oh, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Hoy, tras de tu corazón, amándote, buscándote Hoy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Eso es mi mayor placer Eres irresistible para mí Jesús, invadre ese lugar Quiero tocar tu corazón Oh, tras de tu corazón, amándote, buscándote, buscándote Oh, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Adorándote Voy, tras de tu corazón, amándote, buscándote, buscándote Voy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Tras de tu presencia, adorándote, adorándote Voy, tras de tu corazón, amándote, buscándote Voy, tras de tu corazón, amándote, buscándote Amén